Trabaja duro y serás un líder Sé un flojo y serás un esclavo Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de primer año de bachillerato Vamos a explicar el literal f que tiene que ver con el numeral 1 del 2.2 División de polinomio por polinomio y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Realiza las siguientes divisiones y escribe el dividendo en la forma la que tenemos acá en nuestra pantalla Ahora, si nosotros observamos el dividendo mi asistente Nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos el término x al cubo El de x al cuadrado Ah, nos hace falta el término x ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a dejar ese espacio O sea, decimos x al cubo Menos 7x al cuadrado Dejamos el espacio del término x Más 11 Y luego lo vamos a dividir entre x menos 2 Ya que en este caso El divisor ya está ordenado Ahora, ¿luego qué vamos a hacer mi asistente? Bueno, pues El primer término del dividendo que es x al cubo Lo voy a dividir entre el primer término del divisor que es x Bueno, tengo 3 Quito 1 Me queda x al cuadrado Lo ponemos acá mi asistente Luego vamos a multiplicar así y así Entonces decimos x al cuadrado por menos 2 x al cuadrado por menos 2 Menos 2x al cuadrado Luego lo vamos a pasar acá Pasaría con signo cambiado Y lo vamos a ubicar debajo del término x al cuadrado Ya que es x al cuadrado Está negativo, pasa positivo Dijimos que pasa con signo cambiado Luego x al cuadrado Lo voy a multiplicar por x Y eso me va a dar x al cubo Porque se suman los exponentes Mi asistente Luego está positivo, pasa negativo Bueno, aquí se me hace 0 Y menos 7x al cuadrado Más 2x al cuadrado Me va a quedar menos 5x al cuadrado Ahora, luego este término Menos 5x al cuadrado Entre x Lee de los signos Menos entre más Da menos 5 entre 1 Porque aquí se sobretiene que hay un 1 Es 5 Tengo 2x Quito 1 Me queda x Y lo ponemos acá Mi asistente Parece Ahora, luego Decimos Menos 5x por menos 2 Menos por menos da más Me va a quedar positivo 5 por 2 es 10x Está positivo Lo pasamos acá Con signo cambiado Ah, pero como es el término x Lo vamos a dejar aquí En este espacio Mi asistente Entonces vamos a colocar acá Que Repito Está positivo Pasa negativo Ahora Luego decimos Menos 5x por x Menos por más Da menos Aquí se sobretiene que hay un 1 De coeficiente No hay que perder de vista eso 5 por 1 es 5 Y x por x Es x al cuadrado Porque se suman los exponentes Luego Está negativo Pasa positivo Ahora Luego Aquí se nos hace 0 Porque menos 5x al cuadrado Más 5x al cuadrado Es 0 Bajamos el menos 10x Mi asistente Y este Lo vamos a bajar ¿Qué te parece? Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Este primer término Como siempre Lo vamos a dividir Entre el primer término Del divisor Que es x Luego decimos La ley de los signos Menos entre más Da menos 10 entre 1 Porque aquí se sobretiene Que hay un 1 Es 10 Y simplificamos la x Y me queda Menos 10 Luego decimos Menos 10 por Menos 2 Menos por menos Da más Y 10 por 2 Es 20 positivo Luego lo pasamos acá Con signo cambiado Me queda negativo Luego decimos Menos 10 por x Este va a ser igual a Menos por más Da menos 10 por x Es 10x Este negativo pasa Positivo Aquí se me hace 0 Mi asistente Porque menos 10x Más 10x Es 0 Y 11 menos 20 ¿Y esto a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a Menos 9 ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice Realiza las divisiones Y escribe El dividendo El dividendo En la forma O sea que va a ser igual Primero ponemos El divisor Mi asistente Luego ponemos El Cociente El que tenemos Acá Como cociente Y de últimos Agregamos El residuo Que es En este caso Menos 9 Y prácticamente Mi asistente Esta sería la respuesta De literal F Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A un canal de YouTube Te invito a que te suscribas Que te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao